La impunidad y la impunidad existen sólo como recuerdos del pasado. Las policías y el conjunto de las fuerzas de seguridad son en la Argentina de 1996 una fuente inagotable de violencia que se materializa en las detenciones arbitrarias, los malos tratos, las torturas y también la muerte. La maldita policía de este país, la policía asesina de Mendoza, se dignó a reventarlo, a asesinarlo, lo torturó, lo golpeó con palos, le reventó los riñones, las piernas, le golpeó el hígado. Sebastián tiene un golpe fuerte en la cabeza, lo dejaron morir, lo chupó la policía. Entonces tenemos que ver de qué manera viajar, de qué manera apreciar. Nosotros creemos que hay una orientación que tiene las fuerzas de seguridad de ser extremadamente duras con los sectores más vulnerables de la sociedad, que es la que deriva después en las muertes de gatillo fácil. Y en eso tiene que ver la orientación política que se da a las policías. Y cuando se producen estos hechos lamentables, se estructura toda una cadena de encubrimiento e impunidad que en muchos casos cuenta, sin dudas, con la complicidad de distintos niveles del poder político. ...aupicioso la realización de esta jornada, considerando que esta acción tiene que ser... Más gente que se van amontonando, no se van amontonando, no se van agrupando por solo al gusto de estar pidiendo...